Las historias que les estuve contando en este canal son insólitas, curiosas y hasta algunas graciosas. Pero la de hoy tiene datos casi surrealistas, que incluso algunos podrían catalogar como producto de alguna especie de maldición. Pero para no dejar nada fuera del relato, tenemos que empezar ya mismo. En la década de los años 40, el Torino Football Club, que es el que nos interesa para este video, estaba a muy pocas jornadas de ganar por quinta vez consecutiva la Liga Italiana. El 4 de mayo de 1949 sucedió algo que iba a marcar la historia del club para siempre. Cuando regresaban a sus hogares, luego de un partido amistoso contra el Benfica, el avión que los transportaba, piloteado por el teniente coronel Luigi Meroni, se estrelló sobre la cúpula de la Basílica de Superga. Todos los futbolistas fallecieron en el accidente. Cuando el Torino estaba ganando todo, llegó este sacudón del destino, del cual le costó muchos años poder recuperarse. Para mediados de la década del 60, parecía que una nueva generación de jugadores podía devolverle al Toro aquella gloria de la que habían gozado 20 años antes. La figura de ese equipo era un joven llamado Luigi Gigi Meroni, pero sin relación alguna con el piloto de la tragedia de Superga. Podríamos decir que ese nombre prohibido iba ahora a ser sinónimo de alegría, goles y triunfos. Lo que no podemos negar es que parece una broma macabra del destino. El jugador había llegado a los 20 años a la ciudad de Turín. Venía de jugar en el Genua, equipo en el que no había jugado demasiado, pero sí lo suficiente para demostrar su gran talento y despertar el interés de los directivos del club Granata. Con ese talento, en tres temporadas se convirtió en ídolo del club. Meroni era un distinto dentro y fuera de la cancha. En el campo de juego, era un jugador rápido que le gustaba encarar y gambetear, dar asistencias y hacer jugar a sus compañeros. Fuera de los estadios, un tipo diferente. Escuchaba jazz y era fan de los Beatles, pintaba cuadros y escribía poesía. No vivía en las típicas casas de los típicos barrios donde vivían los futbolistas de los grandes clubes y vivía una vida muy distinta a la de sus compañeros, mucho más relajada y con menos pretensión. Usaba barba y se lo veía a menudo paseando a su particular mascota, una gallina. Su alto nivel futbolístico hizo que el odiado rival de la ciudad, la Juventus, pusiera su mirada en él. La oferta presentada al Torino fue tan generosa que fue la mayor hecha a un futbolista hasta el momento. Cuando parecía que el equipo arrancaba la siguiente temporada sin su estrella, la afición se reveló y organizó una presión sobre los dirigentes, tal que Gigi terminó quedándose en el toro. La tarde del 15 de octubre de 1967, el equipo de Gigi venía de ganar 4-2 contra la Sampdoria. Después del partido, los jugadores regresaron al hotel en donde estaban concentrados. Pero para distraerse un poco y disfrutar de la victoria, Meroni invitó a su compañero Fabrizio Poletti a tomar algo en una heladería que estaba al otro lado de la calle Corso Rehumberto. Por esa calle venía conduciendo su auto un jovencito de 19 años llamado Atilio Romero, fanático del Torino y de Meroni, de quien tenía pósters cubriendo toda su habitación. Cuando los jugadores estaban cruzando, Romero no vio o vio y no llegó a frenar, acá las versiones difieren un poco, y terminó atropellando a Gigi. Poletti alcanzó a esquivar el auto, pero Meroni fue embestido y lanzado hasta la otra vereda. Lo trasladaron al hospital, donde murió a minutos más tarde. Esa misma noche, el conductor se presentó en la comisaría para declararse responsable del hecho. Fue acusado de homicidio culposo, pero gracias a que su padre intervino y le puso los mejores abogados, fue absuelto tras pagar una altísima fianza y se salvó de ir a la cárcel. 33 años más tarde, después de una gran carrera como directivo de la empresa de automóviles Fiat, Atilio Romero fue elegido como el presidente del Torino Fútbol Club. La nueva conducción arrancó con el pie derecho. Cuando estaban a punto de descender, cambiaron de entrenador y consiguieron 8 victorias consecutivas. Quizás embriagado por el éxito repentino, Romero empezó a gastar dinero de donde no tenía para contratar figuras que le devolvieran el esplendor de aquel equipo de los años 40. Los resultados fueron pésimos, tanto futbolísticamente hablando como económicamente hablando. Torino terminó último en la temporada 2002-2003 y volvió a descender, esta vez con una desgracia extra, la quiebra. Atilio Romero, que había logrado eludir la prisión tantos años antes por el homicidio de Gigi Meroni, fue sentenciado a dos años y medio de prisión, por lo que podríamos llamar un segundo homicidio, esta vez contra la institución. Esta historia llegó a su final, pero tenemos muchas más. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Además, ya sabes, si querés enterarte al momento cuando sale un video nuevo, hace clic en la campanita de notificaciones. Por ahora, nos vemos la próxima acá, en Cosmogol.